que tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo esta mañana nos estamos dirigiendo a great wolf lodge en la ciudad de grapevine y vámonos a ver qué tal nos va y bueno amigos para darles algo de conocimiento antes nos íbamos para el otro lado para la recepción y ahora nos tenemos que ir hacia la izquierda que es donde hacen las conferencias y lo que pasa que están remodelando entonces nos tenemos que ir hacia el otro lado bueno y aquí era la recepción por ahí entrabas ahí estaba el mostrador y aquí es el centro de conferencias entonces hay que entrar por aquí seguimos todos los señalamientos y ya sea que tengan su cuarto o solamente tengan un pase para el parque de agua aquí es donde los van a atender y les van a dar su brazalete después salimos por esta puerta y seguimos los señalamientos que diga para el parque de agua que es el water park entonces aquí para el water park y tenemos que atravesar lo que viene siendo todo este pasillo de cuartos para poder llegar a lo que viene siendo el parque de agua y aquí les voy a dejar otro vídeo que fue lo que fuimos el año pasado está un poco más más detallado para que para que lo chequen también tienen tienen algo que se llama magic west y pueden ir alrededor de todo todo el hotel con su varita ya sea que compren su vara y su capa pero tienen que tener una varita de estas para ir alrededor de lo que viene siendo todo el hotel y tienen varias secciones y la verdad nunca ha jugado pero si se ve que los niños se divierten mucho con este magic west bueno amigos también tienen sus snacks ahí por ejemplo pueden checar los precios yo cheque lo que viene siendo el precio de las palomitas y costaba alrededor de 20 dólares pero si me dijeron que lo podía rellenar las veces que fuera también tienen aquí para poder divertirse tienen este peluches lentes tienen tienen varias cosas ahí que pueden checar ahí ustedes mismos también tienen sus pantuflas de lo que viene siendo el team que son los los lobos también tienen el cuarto de juegos ahí pueden pueden jugar este ya sea que no estén en el parque de agua también pueden dirigirse a los juegos aquí esa es la parte de afuera aquí es el siguiente día el siguiente día estaba cerrado pero más tarde les muestro cuando entramos esta área precisamente es para los niños para los niños chiquitos no está muy hondo ahí esta es muy especial para los niños que no saben nada muy bien esta es la alberca de olas cada no sé 20 30 minutos se van a escuchar los aullidos de los lobos que quiere decir que las olas van a empezar así que si no les gustan las olas se pueden salir y así se queda un tiempo el agua tranquila después vienen las olas después se calma y así está durante el día las olas están llegando ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Vale? Con él ¿Ok? ¿Muchas? ¿Vale? ¡Muchas gracias Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Te gustas? Ok amigos, bueno y aquí estamos en la parte de afuera. El año pasado no tuvimos acceso porque todavía estaba un poco frío pero hoy si tuvimos la oportunidad de salir y conocer las barras baladillas no estaban funcionando en ese tiempo pero bueno por lo menos salimos ahí si la verdad sí se siente un poco la diferencia de estar afuera y de estar adentro también algo que nos tocó aquí afuera es que una de las personas que trabajan aquí estaban haciendo juegos con los niños que son la verdad adentro no lo hacen pero acá afuera sí sí estaban teniendo juegos con los niños por lo que estáis no 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 Gracias por ver el video. 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 No slam dunks over there. No slam dunks. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.